qué pasa los chamaquitos tiran el dedico a un variado de las redes que se hacen un cd variado que se hacen de réplica americana o muchachos y el tema a la semana el tema de pepe el normal porque es el remix de pepe tú me entiendes a la semana ya el disco estaba pegado enciendo radio en la radio en la calle en todos los lados y pepe y nadie sabía quién era pepe que pepe 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 por ahí viene pepe que esto es el malo pero quién es pepe entonces la actúa una buena cojina entonces los chamaquitos no dominaban todavía mucho el público los controles desde el internet y ellos se lloran ellos les gustaba mi música y hablaron con un amigo mío que lo estaba representando a ellos por un lado como para hacer el remix a esa canción y yo todavía no entiendo lo que es pepe yo no puedo hacer un ritmo pero de verdad me gustaba la canción porque guau tenía la insuperable andaba en la gispeta de ella todo lo que era con su compañía y que es yo no tengo que pepe y hasta yo me contaba con pepe ya entonces qué pasa ellos me llaman y me invitan para el vídeo a mí a liable la esposa mía me invitan al vídeo y yo voy y más que yo quería saber vamos a ver si ponen a alguien para quién es pepe en plan estamos ahí y estamos rodando el vídeo salgo participamos en el vídeo muy bien entonces ellos me invitan al remix oficial y digo yo que yo voy a cantar aquí señores porque quién es pepe en plan nos metimos al estudio fuimos grabamos en blast records lo mezclamos y pan pepe soltamos el remix muchachos entonces esa acogida que tuvo el disco en santo domingo se mudó para todos los países muchachos y también aclara aquí porque muchas personas que le llegó el chile porque también el copión como ponen en muchas páginas el copión de tinto el bambino hizo una cosa una versión en una versión boricua pero mira yo no la versión boricua y mira que yo no yo no lo critiqué tito el bambino me llamó y andaba yo con los chamaquitos cuando le estoy a propósito y me llamó tito el bambino viaja y lópez peña que mi manager en república dominicana y me estuvo hablando mire ese ese tema yo lo hice porque yo estaba en una discoteca y me tocaba cantar y la gente me gritaba pepe pepe yo no entendía si yo que era dominicano no entendía al ser humano imagínate humorico entonces él me dijo entonces yo empezaba o sea pepe 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 y tuvo que hacer una continuación una continuación del tema y me llamó para hacer el tema oficial pero como te explico ya la gente siguió con el tema de él también y se quedó en veremos nadie sabe si 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 le hacemos un remix un extra remix con él con el permiso de ellos tú me entiendes porque el tema de verdad es de doble este el rock y yo soy una hoy yo soy una colaboración pero gracias a esa colaboración el tema se hizo internacional hay mucha gente que es tóxico que canta pero porque cuando yo digo a a ese maldito cuero yo entiendo entonces ese pequeño pequeño y ellos me agradecen mucho y yo le agradezco a yo también porque es un intercambio a veces una colaboración con un rapero eso lo que se quiere que el público mío si hago una colaboración contigo el público tuyo me llegue a mí y el público mío te llegue a ti y así fue manito yo le agradezco a ellos al invitarme a la creatividad del tema de pepe y ellos me agradecen a mí a la internalización del tema hay que decir que vamos a recibir llamaditas vamos a abrir el teléfono para que te pueda comunicar contact ciclo también vamos a dar boletitas gracias a tu foto hables con el tóxido si puede de ser si no claro si puede vamos a poder que se va a mucha gente porque te van a moviar de verdad si el calor del público a mí me hace bien más no es cuando no van a nadie vamos a escuchar el tema del pepe que el tóxico doble 3 el croquis dixon aquí en rumba 93.1 y después vendremos con la llamadita y la entrega de boletas para todos los que están ahí atrás de la línea uno decirle a cristian y ménes que no ha seguido el espacio nuestro compañero de trabajo no ha seguido el espacio por poder estar compartiendo aquí con tóxico vamos a abrir las líneas telefónicas porque vamos a regalar entradita y también que puedas decirle algo bonito y también recibir tu titular de parte de tóxico buenas que dice rumba hola mi multico mi amor vas un poco tu radio que ya saben que tú va a hablar con tóxico no dice alto de él no es claro que me voy a bajar un poco más no te quille montelé tóxico todo lo que tú quieras y pídele un tradito también si quiere que lo que se llama sara y es española y no le gusta le gusta solamente le dicen sara la dominicana ya española baila como dominicano todo ok ya le gusta mucho dominicano vamos a bailar una salsa ahorita a ti te gusta gozar porque un saludo al chen al hueco a ya que linda chas al de peluquería profesional tú sabes y peluquería producción la gente durísima como el dando la cabeza ya el fuerte seguimos con la llamada los teléfonos están calientitos buena quien dice rumba juliana soliana juliana en la casa bueno mi amor nombre nombre apellido juliana soliana seguimos porque yo no sé que lo que van a hacer porque es una llamada tras la otra el teléfono está calienta que tú eres tú el que no se dice a la dulce se titula ahora de institución ahora como podemos no titula ay gracias gracias amor sí estoy viendo yo empecé a usar ya no estoy curando tú sabes subiendo la bandera donde debe de ser ya no hay que decir hay que decir que el insuperable anda con todo con todos los hierros bate bate de machete todo para entrar a la gente dime una cosa toxic que esperamos esta noche que va a haber hoy en cañandonga cuéntale a tu gente antes de despedirte que va a ver esta noche en cañandonga tú sabes cómo va a pasar con sarajón como cambie me dice la máquina es un zoológico que voy a llevar para con mucha potorra que no hay potorra necesitar la máquina batalla activo 24 7 con lo insuperable cuéntame este tema de la moda antes de despedirte o manito de la moda tú sabes para los tigres bajaron como tú como yo como tú el que está aquí como oca tú sabes o con orlando verdad bien oye me pegó la boca como la con el verdadero su ángel la gente que viste de moda llegando pero que gata en su equipo su cash les hagamos la canción para que se identifique con él ya bueno ya sabes esta noche estarás toxicro en cañandonga no te lo puedes perder un consejo a esa juventud de aquí de zaragoza que siguen tu música y también que tienen la misma iniciativa de la inquietud que tú tuviste a los años de los 97 en adelante y que ha hecho posible que tus sueños han sido realidad y sigue todavía soñando y sigue cosechando frutos en todo ya fuera de santo domingo que sólo bueno que ya eres internacional tiene algún nombre ellos te sigo de lo poco que sigo de allí te sigo a ti aquí le doy candela también a muchos temas también en la discoteca ese consejo antes de pedirte a toda esa juventud que estará contigo allí esta noche apoyándote mira mi consejo yo siempre lo llevo conmigo y mi consejo se convierte como en un refrán yo siempre le exhorto al público y a los chamaquitos que se motivan y están escribiendo sus canciones que querer es poder siempre que tú quieres tú puedes y te lo dice una gente con esa experiencia porque yo siempre quise siempre quise y no es que pude sino que estoy estoy pudiendo tú me entiendes que todavía me falta mucho porque tus sueños se hacen realidad cuando tú quieres y tú te mantienes firme y positivo siempre tuvo consigue lograr tu objetivo que nunca miren hacia atrás para el impulso y que sigan para adelante que se suele estar doblarle aquí muchas gracias a todos y fue más que un placer tenerte aquí en roma 93.1